Muy bien chicos, soy LuisWay97 nuevamente con otro videito de los Tark y el día de hoy vamos a comenzar con una pequeña guía para que puedas pasar todos los asaltos de guardianes de manera fácil ya que te estaré contando un poquito las mecánicas, mis consejos para que puedas pasar esto súper rápido. Empezamos con el primero que se llama Urnil, es un pequeño oso de fuego, es muy fácil matarlo y siempre nos van a dar una pequeña pista en la parte de abajo que nos estará diciendo alguna mecánica importante o también si, pues bueno, tiene patrones de ataque justamente hacia un lugar como en este caso. Nos dice que destroza con sus enfurecidas garras a los enemigos que se le ponen delante. O sea que con este jefe vas a poder atacar siempre a su espalda y vas a estar seguro. Ahora te pondré un pequeño video para que veas las mecánicas importantes y cómo se vence rápidamente. Muy bien, ya que estamos por aquí en lo que sería pues bueno, toda esta tierra donde vamos a encontrar al jefe te vas a dar cuenta que no lo vas a poder ver y que lo vas a estar buscando. No hay problema si lo buscas pero vas a perder mucho tiempo así que puedes utilizar lo que son las bengalas y de esa manera te va a aparecer en lo que sería el mapa. También como vas a ver va a estar totalmente bloqueado nuestras potas o nuestras, bueno, nuestras pociones de vida normal así que vas a tener que usar esas pequeñas pociones ligadas, bueno, esas pociones de puntos de salud que son especiales y solamente las vas a necesitar en estas, pues bueno, lugares donde está bloqueada las potas normales. Así que te recomiendo mucho que tengas algunas. Como puedes ver aquí estamos con lo que sería el oso. Va a hacer algunas pequeñas mecánicas hacia enfrente saltando. Va a estar usando muchas garras hacia enfrente pero bueno, tú lo único que tienes que hacer es mantenerte a su espalda y ya con eso lo puedes acabar de manera muy muy sencilla. Todos los ataques de este boss siempre van a ser hacia enfrente así que si te mantienes a un costado o justamente atrás del boss lo vas a poder matar de una manera muy muy pero muy fácil. Y de esta manera se puede vencer de manera muy muy fácil el boss. Como pueden ver yo es que soy un nivel ya muy alto pero quería pues bueno, ayudar un poco con esta guía para que vean los consejos para matar a su primer boss de pues de esta magnitud o de este tipo y que lo puedan hacer de manera pues fácil. Como pueden ver apenas un minuto 21 lo logramos acabar. Si tienen cualquier duda en lo que sería cómo pueden vencer a este tipo de voces si tienes alguna otra duda relevante a esto puedes dejarlo en los comentarios. Y dicho esto muchas gracias por la ayuda. Espero que te le hayas pasado bien, que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Bye bye. Chau. 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 Chau.